Esto que yo te voy a echar a ti ahora, es lo más importante de estos tiempos, aunque parezca lo más denso, pero lo más importante ahora es que ponerle las manos arriba a esto, y por eso le doy las gracias a mi queridísimo Dagoberto Valdés, es al daño antropológico, porque además lo está moviendo a pululu, a chorro, vamos a ver esta directa de Dagoberto Valdés, un lenguaje eso, el que lleva, un lenguaje serio, correcto, dice Cuba y el daño, más grande y perdurable. Vamos allá, en medio de la crisis terminal en que se encuentra Cuba, se habla mucho del daño económico, coño, si no hay comida, no hay jamas, no hay esto, papapá, que repercute todos los días en la mesa vacía de los cubanos, se habla mucho también del daño que provoca la crisis política, por la mayor cantidad de presos políticos que tenemos en Cuba, que es la mayor de todo el continente, y por la falta de voluntad de cambios verdaderos por parte de ese régimen que no quiere cambiar nada, se habla y se lamenta continuamente del daño que está provocando para toda la nación cubana el imparable éxodo masivo, 500.000 personas, eso es una herida sangrante abierta ahora mismo en Cuba. Sin embargo, dice Dagoberto, quiero volver a insistir en algo que hace casi 30 años vengo estudiando y alertando, pero que casi siempre se encuentra con poca atención por parte de la academia, por parte de los políticos, por parte de la iglesia y por parte del resto de la sociedad civil. Yo entiendo también, el cubano tú le dices, daño antropológico, ay mío, que cosa es eso, eso no es un pan con bistec, entonces no me estés hablando a mí de daño antropológico, que es eso, vamos allá, se trata del daño que el régimen totalitario ha causado y está causando a la inmensa mayoría del pueblo cubano, se trata del daño antropológico que muy pocos están tomando seriamente en consideración, incluso hay otros que niegan que exista en Cuba. Llevo tratando el tema desde la segunda semana social católica celebrada en La Habana en noviembre de 1994, casi tres décadas de investigación y constatación empírica de este fenómeno, me han convencido profundamente que será el daño más grave y perdurable que ha sufrido el pueblo cubano en toda su historia, después de, bueno, de la abominable esclavitud, de los negros esclavos, que es terrible, esto es una cosa que yo siempre digo, a ver, lo difícil no es reconstruir Cuba económicamente, Cuba con inversiones, con dinero, los millones, la gente, el emprendimiento se reconstruye fácil, la gente, cómo tú reconstruyes a la gente, la familia dividida, el brete, el chisme, la envidia, las tallas de años, de trapo sucio, de cosas en que participamos en un mítin de repudio, el que tiene la conciencia manchada, cómo tú limpias a la gente, el hombre nuevo, el que no saltes yanqui, el descaro, la mentira, eso es lo más difícil. Pero sigue mi querido Dagoberto, la primera vez que se trata explícitamente acerca del tema es en el ensayo en forma de editorial, el daño antropológico en Cuba, publicado en la primera etapa de la revista Vitral, tronco de revista, pero monumental revista, hay como, los cubanos no saben tantas cosas bellas que han tenido frente a sus narices por estar detrás del perrito caliente. Ensayo de Dagoberto Valdés de 2006. En ese ensayo el daño antropológico se describe como el deterioro de la subjetividad personal y se manifiesta en forma de atrofia o parálisis de varias de las capacidades de cada persona para ser ella misma. Dagoberto en su tesis de maestría, defendida en junio de 2019 en la Universidad Francisco de Vitoria, da una primera definición, dice, El daño antropológico causado por el totalitarismo en Cuba es el debilitamiento, la lesión o el quebranto de las facultades cognitiva, emocional, volitiva y de las dimensiones ética, social y espiritual de la persona humana, todas o en parte, según sea el grado de deterioro o trastorno causado. No obstante, conservarse siempre la esencia de la persona humana y su dignidad. Brutal que se esté haciendo este trabajo porque esto hay que solucionarlo. La gente no sabe hasta dónde es ese daño antropológico. La gente no sabe toda la basofia que tiene en el subconsciente. La gente no sabe toda esa forma de ver la vida de una manera totalitaria, absoluta, extremista, radical, pensando que yo tengo la razón, más el daño que se ha causado en Cuba con las familias separadas. ¿Esto es un daño? Bueno, esto hay que estudiarlo científicamente, ¿ok? ¡Vamos allá! Después de analizar los resultados de una encuesta realizada en Cuba y en parte de la diáspora, como parte de la investigación para la mencionada tesis, pude identificar posibles causas y consecuencias entre las que se encuentran las siguientes. Número 1. Invertir la vida en la verdad, en lo correcto, en la democracia, en la vida, en la mentira. En la mentira, en un partido, hay que hacer lo que diga el jefe, hay que ir a funcionar el país y se destruye el país. Es brutal. ¿Cómo los cubanos hemos cambiado una vida de verdad, como la que se vive en cualquier país, con miles de errores y problemas, a vivir en la mentira, en una doctrina ideológica, política, equivocada, en negar a Dios, en negar lo espiritual? Es una cosa brutal. ¿Cómo el cubano ha permitido semejante atropello? Número 2. Menoscavar la libertad interior y el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos. Aquí tampoco, Aceres. Al cubano tú le dices, oye, hermano, la libertad de expresión, la libertad individual. Dicen, la libertad de expresión, Aceres, si no ha venido el pollo a la bodega. ¡Cobio! No viene el pollo a la bodega porque no tiene libertad, Aceres, porque no puede expresarte. Porque si tú pudieras expresarte, tú pudieras abrir siete granjas de pollo y tú pudieras hacer una super empresa de pollo y tú pudieras escribir artículos de por qué hay que comer carne de pollo en revistas independientes. Pero no puedes comer pollo porque no hay libertad, como no puedes comer langosta, ni camarones, ni pan rico, ni nada, ni carne de re, absolutamente nada. Y ahora el huevo a no sé cuántos miles de pesos, el cartón de huevo, porque no tienes la libertad que tienen que tener las personas para pensar y actuar y crear y construir la comida. Los carros, los aviones, los construyen personas creativas con libertad, con libertad. Pero Cuba todavía no entiende a esos seres. ¡No lo entienden, Cobio! No conectan la libertad con el plato de comida. ¡Uf! De candela. Número tres, entronizar una sola ideología como religión secular. Eso fue bombazo espiritual de Cuba. Una ideología es lo único que existe en el mundo y el que no sigue esta ideología, gusano, crápula, te envenenaron, Cobio. Desde que tú empiezas a pensar así, usted ya está envenenado, usted está muerto en vida. Si tú crees que el diferente a ti es una crápula, es una escoria y tú puedes escupirlo, tirarle piedras, huevos, te ensuciaron de por vida, Cobio. ¡Qué vergüenza me da tu caso, Cobio! Por eso son los viejitos solos en los barrios, su familia entera huyendo para los países y ellos muriéndose solos a la orilla de Radio Reloj. ¡Qué cosa más triste! Pero seguimos. ¿Qué dice la Constitución? ¡Hacere la Constitución, mi hermano! ¡Solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena! ¡Métele esa frase a un noruego en la Constitución noruega que te da un piano, te mete un hacha vikinga de esa, tú sales y dices, ¿sabes cómo tú me vas a decir a mí? Habiendo tantas ideologías, tantas religiones, tantos modos de ver la vida, que solo en el socialismo y en el comunismo, tú eres un falta de respeto, muchachos. Ya Ragnar López se te cae arriba y haz eso en Estados Unidos, haz eso en cualquier país que se respete. Los propios ciudadanos te van a decir que usted es anormal. Fíjate tú, el daño antropológico es que en Cuba tú puedes meter esta pifia en la Constitución y todo el mundo dice, eh, ya llegó, ya llegó, ya llegó el pollo ya, ya llegó la leche. No, no, Hacere, ¿dónde consigo tanta bea? De madre, Hacere. Vamos para el número 4. La imposición de un partido único como fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado. Eso va con lo anterior. Una ideología. Dile a cualquier país de esto, no, aquí vas a tener un partido. No puede existir más ningún otro partido en todo el mundo mundial. Hay un solo partido que dice lo que tú tienes que hacer, comer, decir, actuar, vestirte, guau, y si no te gusta te meto preso. Muchachos, esta gente hubieran hecho una guerra civil. Fíjate tú, si yo aquí ahora mismo reúno 5.000 firmas y yo puedo abrir un partido legal en Noruega. 5.000 firmas me hacen falta nada más para yo legalizar un partido y presentarme incluso con una propuesta a las próximas elecciones. Pero bueno, en Cuba no están listas. La gente va a entender esta raya, mi hermano. Tampoco logran conectar el plato de comida con la necesidad de que haya múltiples partidos para todo el mundo hacer. Para todas las formas de pensar que existan en la sociedad normal, pero candelipica pica. Hoy el 5, que el 5 es la tiza. Adoctrinamiento mediante un sistema educacional obligatorio e ideologizado, ya que según la constitución la enseñanza es función del Estado en exclusiva. Bueno, ya te saqué el libro de lectura. El libro de lectura de primer grado con el que el niño aprenda a leer, que en el momento el niño aprenda a leer con bombas, con fusiles, con milicianos. La mañana se ha vestido con su uniforme militar. Y entonces la ilusión de pionera que quería cuidar la frontera con la base naval de Guantánamo. Y entonces tú sabes, todo, todo, tiraere, tiro, todo eso así en la cabeza. La unanimidad. Yo te saqué ese video para que tú veas nada más que con un libro, con el que tú aprendes a leer, a descifrar el mundo en códigos, en letras, como ya te envenenaron el cerebro desde los 5 años, desde los 6 años. Saca tú la cuenta. ¿Cuántas veces, serio? Yo no me he visto caminando por Noruega. Y me salen las canciones esas, tú sabes. A los seruentes se les recuerda sin llanto. Y yo, oye, ¿esto dónde salió? Y de momento ha sido caminando. Es el monstruo imperialista que se ha comido a muchos niños. Y tú te quedas diciendo, ¿pero dónde me salen estas canciones a mí, mi hermano? Y como eso, mil historias. Pero vamos a pasar para el número 6. Usar todos los medios de comunicación para la propaganda oficial. Ya tú sabes, Fidel Castro por todos los canales. Y nada, esto es lo que hay que hacer, más la radio, la prensa, el gramma, el trabajador, el tribuna, todos los periódicos diciéndote lo mismo, lo mismo con lo mismo. Ya, programa de meca-ultra, eso de madre en el cerebro. Ya, zombie, mi hermano. Número 7. El uso de la represión, la violencia verbal, mediática, física o psicológica contra los que se oponen y también contra los que intentan salirse del control total de sus vidas y proyectos reconociendo, oye esto, que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución. O sea, a los chivatones en Cuba, que son minorías, que son, bueno, el partido nada más, solo que un país que tiene 10, 11 millones de personas no llega a 600.000 personas al partido, o sea, que no son ni el 10% de la población, pero le están diciendo que pueden coger las armas, los fusiles, los tanques de guerra y la lucha armada para detener cualquier intento de tumbar aquel desastre que hay en Cuba. Fíjate tú esta etapa, qué cosa más diabólica metía en el cocote de la gente y que la gente la acepte hacer. Tú sabes lo que es eso, que tú sepas que por cada 10 cubanos, uno es como Ñanga, y que los otros 9 se tengan que quedar callados con el rabito entre las patas. Mi hermano, eso se llama daño antropológico, ¿verdad? Eso está duro, pero duro. Mientras más yo lo analizo, más me horrorizo. Pero vamos a ver ahora síntomas y consecuencias del daño antropológico en el presente de Cuba ahora mismo. Mira, número uno, dice Dagoberto, ofustación de la inteligencia, adormecimiento de la conciencia crítica. Con supuesto, la inteligencia para abajo. Si tú no usas la inteligencia creando naves, tractores, arados, fábricas, fertilizantes, empresas, recursos, cosas, vas, tú te atrofias, obvio. El músculo que no se usa se atrofia. Y de momento, adormecimiento de la conciencia crítica porque, ah, mano, el pan con bistec, tú tratas de hablarle ahora a Cuba. Bueno, chicos, vamos a cambiar a este que me está hablando esta muela por el chisme de aquella que se hizo silicona se le enseñó un pecho y se está fajando con el otro y le está diciendo una pila de malas palabras. Eso sí me cuadra. Ahí te cogió el daño antropológico, hermano. Ahí te cogió, te cogió, te cogió, pero te mordió. ¡Ah, Stanford! No te suelta la canilla. Número dos, dice mi querido Dagoberto. Debilitación de la voluntad. Falta de proyecto de vida. Fragilidad o debilidad interior. Anomia social. Durísimo porque son palabras cultas, pero detrás, ahí tú ves al cubano hacer el que va arrastrando la chancleta para la cola de la croqueta. Ahí tú ves al cubano que tú le dices, bueno, ¿y qué? No, ese hecho no lo cambia nadie, no se puede hacer nada. Ahí tú ves como vi un reportaje de cubanés, la gente saliendo de Copelia que abrió ahora con un helado malísimo. Una pila de gente no quiere hablar, se va corriendo. Y la otra se para así y dice así, mira, moviendo la patita así suavecito en la acera, así mirando para abajo con pena con la cabecita de helado, te dice, bueno, el helado no está tan rico, pero se puede comer. Y tú te quedas así y dices, yo a cero. Mi hermano, si no te gusta el helado y que no te gusta, ¿por qué no te gusta? Quéjate, exprésate. No, no, no estás así. Los que no salen corriendo te hablan así con la cabecita de helado, así tú dices, yo a cero. Número tres, dice mi querido Dagoberto, afectación de la inteligencia emocional. Ahí lo vemos, los extremismos, los radicalismos, las griterías, las cosas que no sabemos controlar nuestras emociones, las broncas, las piñaceras, las puñalapos gustos, el no entender al otro, el fajarnos constantemente, el que todos lo resolvemos gritando. Ahí se ve a cero, para que tú lo veas, Codio. Dice el número cuatro, desecación y esterilidad de la dimensión espiritual. Bueno, Codio, ¿a qué dimensión espiritual de qué, Codio? Si ya tuviste ya que ahora mismo los líderes de opinión de la juventud repartera cubana te salen diciendo que ellos no quieren ser buen hombre por ser buen hijo, buen padre, buen amigo, buen esposo, por tener un hogar armonioso. Ellos te dicen que ellos son buen hombre porque tienen cadena, carros y una pila de dólares a ser y una pila de mujeres en cuera normal. Esto que es moral, tú estabas hablando ahí de qué hacer. Ahí no hay nada, absolutamente nada. Y esa gente son los líderes, una parte grande de la comunidad repartera cubana porque igual ahí todo el mundo en Cuba está igual. El pan con pasta en el corazón, mi hermano. Yo soy la cadena que tengo, no el cariño que yo le doy a mis hijos. Yo soy el carro que yo resuelvo, no el hogar que yo logro construir donde nos respetamos todos, donde nos sentamos todos a la mesa, conversamos, pasamos un rato agradable. Entonces, ¿qué moral de qué historia, mi hermano? ¿Qué dimensión espiritual de qué? ¿Cuál es la dimensión espiritual del momento? Si mira la cubana esta que yo tengo aquí, que todos estos están explotados en miles de fulas. Mucha tienda, poca alma. Quien tiene mucho adentro necesita poco afuera. Pero no, ustedes van a hablar, ay Luis, esa guanaja ahora, Cere. Esa guanaja, Luis, ama a mí con mi talla, Cere, que me voy a echar ahora mismo una talla que está de madre. No, que gente más triste, te repito, que gente más triste. Vamos para el número 5, represión de la libertad religiosa verdadera y plena. Cere, un país, un mundo, un país, una historia sin religión, donde la gente pueda practicar su religión con libertad, con respeto al otro, pero con libertad. Mataste la dimensión espiritual de un pueblo, Cere. Ahí lo dijo Martí. Los pueblos necesitan creer en un Dios porque necesitan saber que hay algo por arriba de ellos que los obliga a ser buenos, a esforzarse. Si tú no tienes Dios, si tú no tienes nada, si todo es, ya tú vives la vida, andestete. Como se vive en Cuba, hermanos, se alejaron de la edad espiritual. Y mira, Cuba, se ha muerto la tierra, la gente, la fruta. Todo, mi hermano, es una metáfora de lo que es renunciar al universo, a la energía. Qué duro, Cere, qué duro. Y después viene el 6, que el 6 para mí está durísimo. No saber qué hacer con la libertad. Relativismo moral. Es verdad, Cere. Hay mucha gente que incluso llega aquí afuera y no aprenden a vivir en libertad. Luego la libertad no es hacer lo que te dé la gana. La libertad es tener las oportunidades y los recursos para hacer lo correcto, mi hermano. Para que nadie te diga, no puedes hacer esto. Y tú decir, voy a hacerlo. Pero no hay gente que si se piensa que el capitalismo es para llenarse la panza, Cere. El capitalismo está en el sofá mirando Netflix. Esta gente que dice, ah, yo no quiero trabajar 8 horas. No, eso no es para mí. Y de momento no sabes qué hacer con la libertad. En vez de usar la libertad para cultivarte, mejorar tú como persona. Lograrte metas en la vida. Cuidar tu cuerpo. Cuidar tu... Todo ser rico. Este país tú respiras. Y es la vida misma, mi hermano. Y mucha gente, no, no. Lo que sale para afuera y sigue soñando con Cuba, con el aguacate de Cuba, con la gente de Cuba, con el barrio de Cuba. Ni tiene vida en Cuba, ni tiene vida en Estados Unidos. Ya está envenenado, ya, mi hermano. Dragón de Comodo. Te mordió, te soltó y te fuiste para cualquier lugar del mundo. Y sigue siendo un pan con croqueta andando por Europa, por Estados Unidos, por donde sea, con relativismo moral. Porque en lugar de adaptarte a la nueva sociedad, lo que hace es fajarte con la nueva sociedad. No, estos blancos, como me dicen aquí cubanos, estos blancos aquí son unos pesados. Cere, vean, 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 vean lo mío en mi arroz, mi frijol y mi chicharrón. Y lo he sabido mismo, me voy para la disco latina, una pila de cubanos para ir a todo el mundo a despelotar, si tú sabes. Y te dicen, viniste aquí a hacer nada, Cere, viniste aquí a morirte en vida de nuevo, mi hermano. A repetir la misma mierda que tiene Cuba, sumida en el pantano, coño. Porque no es que tú no bailes, que no te come un chicharrón, pero eso no puede ser tu vida, porque la vida de la gente no está correcta, coño. Vamos a crearme un proyecto de vida, un plan que voy a hacer, que voy a lograr hoy, mañana. Si mi historia es esa, el despelote, el chicharrón. Bueno, y tú ves, por eso esos líderes son esta gente de reggaetón, coño. Es una cosa que es una nata ahí de daño antropológico mezclado con croquete en polvo en vena, coño. Es así. Fíjate que el número 7 dice, incoherencia entre lo que se cree, se piensa, se siente, se dice y se hace doblez simulación. Incoherencia. Aquí lo ves también en los reggaetoneros. Hoy, un tema contra el régimen cubano, mañana vamos para Cuba. Hoy, nunca voy a ir a Cuba porque yo si soy un león, me como a Díaz Canelli, lo derrito y olvídate eso, no me hace digestión, lo voto con el ombligo. Y de repente, al otro día, metí en Cuba inventando un cuento. El otro, que primero eres más, y así tú ves que la doble moral, ¿no? Y como mismo, entrando por las fronteras, jefe de sector, el militar, el coronel, el general, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro callado que tiró huevos. Y es una dada así, incoherencia entre lo que se piensa, se cree, se dice, se habla, no se sabe. Yo te hago un mítin de repudio y por la noche me remuelde la conciencia. Un país así, que no sabe hacer, no tiene amor propio, obvio. La falta de amor propio, la falta de respetarte a ti, es uno de los derivados más grandes de este daño antropológico. Que bueno, mira tú, el número 8, despersonalización y masificación. Yo te digo estas palabras y tú me dices, Luis, ¿qué cosa es despersonalización y masificicación? ¿Qué es eso, Luis? Despersonalización es que tú renuncias a tu onda de que tú eres un individuo con sueños, con ilusiones, con aspiraciones, con talentos, que tú puedes construir por ti, por tu vida, por tu familia, como en todos los países que la gente crea de todo. Tú renuncias a ese autorrespeto, a ese amor propio y viene la masificación de masa, donde tú no eres un individuo, tú eres parte de una masa. Que si todo el mundo pasa hambre, ¿qué voy a hacer? Pero si todo el mundo se cae un solo palo, no hace monte. Pero aquí estamos todos así flotando en la marea, en las colas de lo que venga a la bodega. Y entonces nada, que no podemos hacer nada, todos somos carneros. Y mañana estamos en la plaza, en el desfile del primero de mayo. Y nadie sabe que entre todos nosotros hay gente que puede construir edificios, casas, aviones, hacer comida, hacer ventiladores, hacer aires acondicionados, hacer fertilizantes. No, no, nosotros renunciamos a eso y somos la masa sin personalidad, sin nada compuesta por androides. Ah, eso es estas palabras metatrancosas. Por eso el cabril en cerebro, obvio, porque hay muchas verdades más allá de la chusmería diaria y del baboseo. Número 9. Analfabetismo ético, cívico y político. Bueno, aquí estamos hablando de todo esto, ¿no? Analfabetismo ética, cero. Cadena, carro. Yo sí soy el tipo duro de la película, mami. Analfabetismo cívico porque la gente no sabe que la manera de uno respetarse en una sociedad no es solo que yo pueda abrir una empresa. Es que si yo no estoy de acuerdo con algo de mi gobierno, yo puedo pararme en la calle y decir, no estoy de acuerdo como yo lo hago aquí en Noruega si me da la gana, sin ningún tipo de problema. Que yo tenga miedo de decirle a un régimen como el cubano, oye, tú, ah, ya eso es la falta de respeto más grande para contigo mismo, mi hermano. ¿Quién tú eres? Un trapo viejo. Y por supuesto, detrás le sigue el analfabetismo político que, imagina tú, que todavía haya gente que apoye aquella cosa que hay en Cuba. Ahí tú te das cuenta que es vio, es vio. Fíjate tú, tú puedes estar en contra incluso que si el capitalismo es malo, pero apoyar lo que hay en Cuba, no, ya ese es el corte. Tú puedes, incluso yo te acepto que tú, ah, no te gusta el capitalismo, no lo entendiste, no llegas a entender las tallas, ah, 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 pero estar a favor de un país feudal, coño, no, ahí te denllevaste ya, tú estás, usted está zancochado en vida. Y junto con todo esto, el número 10, dice Dagoberto que surge el hombre pieza, homo sausius. Nada, el hombre pieza, que es una pieza más, que no juega ningún rol ahí, pa, que no sé cuándo, está ahí echándola ahí, pa, esperando a ver qué me cae. Si estoy en Estados Unidos, esperando una tarjeta Fustan, y si estoy en Cuba, esperando que caiga algo en la bodega. Fíjate tú que es la misma talla, seré. Número 11, miedo a la soledad moral, miedo paralizante y con frecuencia indefinido o ignoto. Ya yo te hice un video de cómo Fidel Castro utilizó el cortisol, que es la hormona del miedo, pa' mantenerte todo el tiempo paralizado. Que tú no supieras nada de la vida, de nada, que tú con miedo todo el tiempo. Miedo a todo, a la comida, al imperialismo, a una invasión yanqui, a andar al lado, a las vecinas del CDR. Miedo, porque el miedo es lo que junta a ese país. Miedo, hoy la gente no sale a la calle, por miedo. Hoy la gente se expresa bajito, por miedo. Hoy la gente no tiene un país con comida, por miedo. El miedo es como la cinta adhesiva de todo ese país, así. Y eso es daño antropológico, fula. Pero vamos para el número 12, la indefensión jurídica del ciudadano. Esto es durísimo también. Tú sabes que es solito ahí, ahí no hay un juez, no hay nadie que te vaya a defender. Todos los tribunales están prestados, ya. Solo tú contra todos. Durísimo. Y por supuesto que en este tú contra todos, tú solito, el número 13, se crea una atmósfera de desconfianza y paranoia, falta de transparencia. Como vivió todo el mundo en Cuba, hace todo el mundo asustado de que el otro es de la seguridad, el otro es chivatón, el otro me quiere tumbar la jeva, el otro me quiere meter una puñalada, el otro me quiere estafar, esa onda así en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todas las direcciones, es parte del laboratorio Cuba Año Antropológico para tenerlos a ustedes así. Y bueno, todo lo anterior que trae como consecuencia, venga junto a todo, amnesia histórica. Tú no te acuerdas de lo que pasó hace dos días, a ti, como he visto gente, Ceres, he visto una cantidad de gente en Cuba a ganar por los barrios, una pila de machos grandones con espaldas grandísimas de Canel, Canel, y yo me pongo a pensar, ¿qué Ceres? ¿A qué amnesia histórica? Este tipo que se dedicó a darle golpe a todos los barrios de Cuba, después del 11J, golpe, piñazo, niños presos, niñas presas, el masacre de todo, los videos están ahí, como esta cantidad de machos, no tienen moral de acordarse eso, es decir, yo no puedo salir a aplaudir a este tipo, yo no puedo hablar con este tipo, a mí no me pueden ver en el mismo territorio, donde esté ese hombre a Ceres, porque ese hombre es un asco de persona, que amnesia con Canel, y con la historia de Cuba, y con lo que pasó hace 10 años, y a la gente repite el periodo especial, y vuelve a comer ratas, ratones, el queso de pizza de preservativo, esa del queso de preservativo, y amnesia historia, seguimos echándola aquí, páfata, daño antropológico. Y ahora mi queridísimo Dagoberto tira la propuesta, ¿sabes? Él lo que me encanta a mí es que después te trae la propuesta, una especie de solución, si tú la pones en práctica, ¿no? Vamos allá, dice, en estos momentos que vivimos los cubanos, y ante los diferentes daños infligidos a nuestra nación, mi única propuesta en este tema, y en este espacio, es que es muy necesario y urgente prestarle la mayor atención por parte de toda la sociedad civil, entre ellos la iglesia, al daño antropológico causado por el totalitarismo en Cuba. Si un economista que participara en la reconstrucción de Cuba no ha sanado el daño antropológico, eso entorpecerá la recuperación de la nación. Si un político que participará en la reconstrucción de Cuba no ha sanado el daño antropológico, eso entorpecerá la política en el futuro. Si un profesor que participará en la reconstrucción de Cuba no ha sanado el daño antropológico, eso entorpecerá la educación en el futuro de la nación, y así en todos los sectores y profesiones y oficios. Es el ser humano que ha sanado el daño antropológico, la base, la garantía y el protagonista del éxito o el fracaso de la reconstrucción democrática de Cuba. Nada se podrá reconstruir en Cuba si las personas que participan en esa reconstrucción después del cambio no comienzan a sanar sus propias heridas internas. Ojalá que cada persona, familia, iglesia, organización de la sociedad civil pongamos desde ya manos a la obra para comenzar la sanación del daño más grave y que más tiempo tomará para ser curado devolviendo a la persona humana todas sus libertades, sus derechos, sus deberes y el ejercicio pleno de todas sus facultades personales y todas sus dimensiones sociales. Perdonen que insista, perdonen que insista, Cuba necesita la sanación urgente del daño antropológico. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, se despide mi querido Dagoberto. Brutal esto. De hecho, es la clave del éxito de una Cuba futura o no. Porque mañana, cuando todo cambie, el país va a cambiar y el país va a tener lo que sean capaces de aportarle los ciudadanos. Si los ciudadanos están llenos de basofia, llenos de trauma y no curan eso, lo que vamos a ver es lo que vemos en Miami, una pila de cubanos quejándose porque no quieren trabajar, porque hay que vida más dura que esto, que lo otro. Esa gente no cree absolutamente nada. Echan la vida debajo y mañana vamos a tener un país con la delincuencia, el descaro, la cosa, pero hay que curar esto primero. Brutal esta columna de mi querido Dagoberto Valdés. Daño antropológico. A esto hay que seguir dándole taller, pero me encantó este resumen así guau y espero que a ti también. Yo te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao.